¿Cómo vas a hacer el gobierno? ¡Tuve la vida! ¿Pero qué? ¿Es un ejército? ¡Jené! ¡Jené! ¿Valeis a Sony? ¡Podemos aguantar! ¡Te留ba demasiado tiempo! ¡Gastará! ¡Encontrader ya no volveré! ¡Vendete! ¿Cuántos robots del Egg? ¿Cómo se pasan? Yo no quiero crearme, pero es que no puedo ya, ¿eh? No quiero preparar un poco más de ella. ¡Escuchad! ¡Han visto a Shadow! Al parecer está viajando por la ciudad a gran velocidad. ¡Hace poco lo vieron un poco más adelante! ¡Ten cuidado, Sonic! ¡A ver, a ver, a ver!